La infanta Cristina ha realizado un movimiento con el que consigue ganar terreno en la familia de Iñaki Urdangarín tras los últimos pasos que ha dado a Inoa Armentia. La situación de la infanta Cristina, 59 años, ha cambiado de manera radical en este último año. La hermana del rey Felipe VI firmaba su divorcio con Iñaki Urdangarín, 56 años, hace unos meses. Sin embargo, sigue existiendo un vínculo con la que era su familia política, ya que cada año repiten una cita que no ha podido faltar en este verano. Además, es una forma de poder recuperar el terreno que le había ganado. En cierto modo, la nueva pareja del que fuera jugador de balonmano, Ainhoa Armentia, no obstante, la hija de la reina Sofía no estaría atravesando su mejor momento, ya que diferentes medios se han hecho eco de la situación que le está trayendo algunos quebraderos de cabeza. Se trata del futuro de tres de sus cuatro hijos, ya que tanto Irene como Juan y Miguel en la actualidad están tomándose un año sabático. Pese a que la única hija del matrimonio pronto embarcará hacia Londres para iniciar sus estudios universitarios en la capital del Reino Unido, de sobra es conocida la buena relación que mantiene la cuñada de la reina Leticia con la que fuera su suegra. Claire Liebert, 89 años, nunca ha querido ocultar sus deseos porque nada cambiase en la relación con su antigua nuera, pese a la firma del divorcio del matrimonio y que su hijo tiene una nueva pareja con la que ha conseguido la estabilidad en Vitoria que durante tantos años ha estado persiguiendo. Claire es consciente del importante papel que tuvo Cristina en los momentos más complicados de su hijo, ya que en ningún momento dejó de apoyarle y siempre estuvo de su lado. Además, hay que recordar que Cristina es la madre de sus cuatro nietos y siempre va a hacer apología de la buena relación para continuar disfrutando de ellos cada vez que los diferentes quehaceres de ellos se lo permitan. Desde el divorcio suegra y nuera han disfrutado de algunos momentos juntas. El pasado mes de abril acudían juntas a las gradas de uno de los partidos de Pablo Urdangarín, donde volvieron a demostrar la unión que tienen con diferentes gestos de complicidad y muchas risas entre ellas. Pero si hay una cita especial en esta familia es la que se había ido repitiendo cada verano en Vidar, en el país vasco francés.